Tienen el problema de los narcos, que los narcos, que hacer con la guita, donde meter el canuto, digamos. Bueno, el departamento de Cristina era uno de estos sitios, estuvimos en el edificio de Cris, en Juncari, Uruguay. Departamento de los K, mencionado como destino de los bolsos, con Coima, es en el quinto piso, por si querés saludarla. Ahora, según Claudio Huberti, el día de la muerte de Néstor, había en ese departamento 60 millones de dólares. Y te mostramos el misterio de la pared hueca, mirá. Vamos a entrar al edificio de Cristina. Según los cuadernos, este era el destino final de muchos de los bolsos que trasladaba Centeno en su auto. Es el edificio del poder y el edificio de los bolsos. ¿Hace cuánto vivís acá, Jimena? Nosotros compramos acá en el año 2001, justo antes de que explotara todo el tema de la rúa y eso. ¿Y cuando te mudaste acá, los Kirchner ya estaban instalados? Sí. Cuando yo me mudé, él era gobernador de la provincia y ella era senadora. La verdad que bastante amables, nunca tuve ni un senior, tampoco teníamos mucho trato. Cuando Kirchner era presidente, solía venir por acá, ¿no? Medio extraño. Y me lo he cruzado por ahí, la puerta de entrada. ¿Sabías que en la investigación de Centeno es referido como un búnker este departamento? Como centro de operaciones no me sorprende, pero ella siempre tuvo los cuatro autos acá. La cantidad de guardias de seguridad que hay es impresionante. Jimena, ¿entonces esta planta es igual a la de Cristina? Sí, casi que sí. ¿Vamos a dar una vuelta? Ah, nada. Decido. Acá tiene el cuarto de Flo, de Florencia. Acá tiene el cuarto de la nena. Porque cada vez que teníamos un problema en nuestro baño, le llovía al cuarto de la nena. Mirá, ahí tiene su propio baño en suite. Todos los... Aprovecha la zona. Todos los cuartos tienen su baño en suite. Lo que hay allá atrás, ¿qué? ¿Es un vestidor? Sí, ese es el vestidor. Bien, grande. Enorme. Sí, es enorme. A ver el dormitorio del matrimonio presidencial. Entonces, este sería el dormitorio conectado con el otro que es la antecámara. Igual, esa pared no estaba acá, esta pared está más allá, donde es más grande. Porque según el testimonio de Huberti, cuando no entraban todos los bolsos, rebalsaban, por decirlo de alguna manera, desde el dormitorio hasta el palier. Eso sería... ¿Me hacés el recorrido ese? O sea, todo esto llenado de bolsos. Es impresionante. ¿Eh? Sí. Todo en el cuadrita. Me gustaría que sea uno o dos que se hubieran caído. Desde el cuarto, todo. Ah, cará. Lo podemos ver mejor allá. Pero a ver, te cuento cuántos metros hay, ¿no? Vamos a contar cuántos metros había de pasillo. Ah, con los pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, tres, seis, 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 seis. Catorce metros de pasillo. Catorce metros de pasillo. El pasillo de... Pues acá, dos metros más. Dos metros más. Y acá llevamos al palier. Sí, al palier. Supuestamente los bolsos quedaban hasta acá. Ah, bueno. No, no he tenido tanto tiempo. ¿Te sorprendió cuando salió a la luz lo de los bolsos de Centeno? No, 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 no me sorprendió porque los cuentos que siempre circularon sobre el modo obsceno en que robaban o la cosa impúdica. Hay gente que me ha dicho, ay mamá, uno de mis hijos me dijo, mamá, por favor, era siempre un quilombo de gente que entraba y salía, que se yo, pero eso bueno, por ahí le preguntan a él. ¿Alguno de tus hijos vio bolsos en el ascensor o alguien entrando y saliendo con bolsos? El que yo te estoy diciendo recién, que hablé recién con él, me refirió en algún momento, como que él veía todo el tiempo todas estas cosas. Cuando yo vi que estaban en el primer piso, que estaban golpeando por acá, imagino que estaban tratando de buscar ahí en esa pared, porque esto, para compensar un poco la falta de escuadra, este living que es precioso, circular, ahí tenés todo un espacio que está desaprovechado. Si tenés venir acá, si vos mirás acá, la pared también hace como una curva, y vos tenés una curva acá para allá, detrás para allá. O sea, que esto es hueco. Acá hay ladrillo, hueco, sí. Acá cuando está la biblioteca, está acá. Sí, mirálo acá. Y sigue grande el espacio encima. ¿Todo hueco? El primero y el cuarto figuran a nombre del señor... Osvaldo de Sousa. Osvaldo de Sousa, sí. Y lo que siempre se dijo, lo que dijeron los vecinos que vendieron, es que en realidad los que habían comprado eran los Kirchner, no que era Cristóbal López, ni nada de eso, que en realidad lo habían comprado ellos. Entonces, ¿cuántos departamentos tendrían ellos en este edificio? De lo que dicen las mentas, tres. El quinto, que siempre fue de Cristina Kirchner, y bueno, estos otros dos, el primero y el cuarto. Vamos a la terraza ahora, a ver qué se puede ver desde ahí. ¿Esa ventana sería...? Podría ver a Néstor andando en bicicleta acá abajo. ¿Néstor andando en bicicleta? Sí, sí, hacía cardio. ¿Hacía bicicleta? Sí, sí. Mirá que... Buena vista. Qué buena terraza. Bueno, esto fue un arreglo con el consorcio, y ahí fue donde Cristina dijo, bueno, cuando tengan la mayoría, contás con mi voto. ¿Sabían que estamos en uno de los edificios más misteriosos de Buenos Aires? Yo no termino de tomar acabada dimensión de los entuertos que ocurrieron en el quinto piso. ¿Te parece irónico que Cristina haya elegido este lugar para vivir? Me parece incoherente. Me parece incoherente tener semejante discurso de los oligarcas, los empresarios, los otros, los malos, los que tienen... Y después venir a vivir acá no hace mucho sentido.